...que se está yendo, se está yendo bien apurada, está para embarcar. Susi. Hola chicos, sí, hola. ¿Te vas a descansar? Sí, sí, un fin de semanita. ¿Preparar la casa para el verano? No, no, pagar cuentas y ese tipo de cosas, pero ya que está, es un día de vacación. ¿Tú estás aprovechando de hacer algo para el programa también? No, 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 nada, no. Perdón, la agenda me la guardaron ahí porque es importante. Ok. Malas corridas, revisando todo. Ok. ¿Qué pasó con la invitación de Mori al programa? Mori va a estar esta semana con vos. Sí, creo que viene el jueves. Bien, no sé, la verdad que no sé, creo que viene el jueves. Susi, ¿en algún momento vos viste una situación parecida, dolor de cabeza, lo de María? Luis, me conocés más que nada en la vida, nunca hablo de los demás, nunca. ¿No te dolió? Me gustaría que a mí hablen de mi vida privada, así que por respeto me parece que uno no puede hablar de la vida de nadie. ¿Hay revistas, venden revistas acá o libros? Sí, 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 venden. ¿Acá? ¿Para allá? Ah, allá, vení, vení. Allá. ¿Viste, te acompaño? No me atrevo, ¿puedo? ¿Para si querés que te compremos? No, no, quiero un libro. ¿Tienes libros también? ¿Hay un libro? Sí. Pero quiero comprarme un libro. ¿Por ahí? ¿Arriba está abierto? Ah, bueno, está abierto, voy arriba. Bueno, buen viaje. ¿Vas al restaurante El Corcho allá? Eh, claro. Buen viaje. Gracias, salve. Gracias. 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 Gracias.